De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Estamos con esa conciencia que ya se ha ido llenando del amor, de la alegría, del servir que vamos viendo lo que es el verdad, el amor y vamos teniendo, uniendo el verdadero amor que estamos viendo en Corintios y lo que nuestra querida hermana, madre, Santa Teresa de Calcuta nos está enseñando y creo que eso es lo que nos va a ayudar en este camino y veamos que nos dice hoy día el Espíritu Santo nos guía en este caminar que tenemos que seguimos viendo lo que es el Espíritu del amor cristiano ayer veíamos que no era grosero, que no era egoísta no es cierto, nada que ver con el amor que el mundo nos llama y veamos que nos dice hoy día en 1 Corintios 13, 6 el amor no se alegra de la injusticia sino que encuentra su alegría en la verdad palabra de Dios tan simple como es hermanos queridos por eso decimos que no hagamos caso a esas personas que son instrumentos de Satanás que te dicen que no leas la Biblia que no se entiende que son leceras, que es antiguas que estamos en el siglo XXI no se alegra de la injusticia sino que encuentra su alegría en la verdad muy difícil de entenderlo muy difícil de comprender que tengo que llamar a un erudito que me lo entiendo clarísimo justo lo que corresponde ni más ni menos y su alegría en la verdad porque el Señor nos ha dicho la verdad te hará libre y yo soy la verdad y la vida y quien es lo contrario a la verdad es la mentira y quien es el padre de la mentira Satanás ya lo hemos dicho y ustedes me han pedido que lo repita muchas veces porque estamos tan acostumbrados a mentir que ya la mentira la creo verdad pero si a mi me recuerdan de que cuando miento que no hay mentira chiquitita que piadosa no es mentira estoy en las manos y haciéndole caso a Satanás y cuando yo hablo la verdad quien está en los brazos del Señor que es el padre de la verdad así que hermanos queridos y eso depende de nosotros que la verdad te hace libre una mentira te esclaviza y vamos 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 haciendo otra otra y de repente no hayas que hacer con eso bueno y para vivir en la verdad que tenemos que servir porque esa es la verdad que te hace libre sirviendo ayudando al otro y mira en el cuarto punto lo cierto que estamos viendo de acá de Teresa Calcuta dice servir es no dejarse someter por el miedo es intentar un cariño sin intereses es no dejarse someter por el miedo no como voy a servir y si está refriado me va a pegar refriado oye no esa persona es muy muy toca esa persona es muy agresiva capaz que me pegue no está pesada ya tengo miedo me puede pasar algo ahí está como decimos a Satanás golpeándote para que no vayas a servir es intentar un cariño sin intereses hermano esto es fundamental yo voy a hacerlo por amor a Dios no porque esa persona me va a pagar al día de mañana porque esa persona hoy es tan amorosa y me va a convidar y ella viaja me va a invitar y ella come y me va a invitar a comer entonces no hermano amor y cariño sin intereses ese es el verdadero servicio así que hoy día es no nos dejemos someter por el miedo sino que vamos a servir desinteresadamente así que amale Señor ayúdame hoy a que yo pueda servir por amor a ti y no por amor a mí no por amor a ti no por amor a ti Música Es a la tierra el que espera Su amor se vuelve oración La noche inunda la tierra ¿Quién será el Hijo de Dios? Música El esperado por todos ¿Cuándo vendrá el Salvador? Música El pueblo duerme y no sabe Que el carpintero esperó Durante años y años Del padre oír la voz Que dijo vamos Ya es tiempo Entonces toda la historia tembló Viento de Galilea Besa al Hijo de Dios Despídelo del pueblo El niño ya creció Viento de Galilea Besa al Hijo de Dios Despídelo del mundo Ya es el divino Señor Pisa la fría Cansada Sandalia en mano Salió Queriendo sentir el frío Queriendo sentir el frío Que su alma entera inundó Su gran destino Su gran destino Su precio sería sangre y dolor Viento de Galilea Viento de Galilea Besa al Hijo de Dios Despídelo del pueblo Despídelo del mundo El niño ya creció Viento de Galilea 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 Ya es el divino Señor Despídelo del pueblo El niño ya creció Viento de Galilea Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.